El IBEX reacciona a media sesión y sube un 0,8% en máximos de la jornada y cómodamente por encima de los 9.500 puntos. Parecía que no, parecía que iba a seguir tranquilo y en modo dormido durante todo el día en línea con lo que ocurrió durante la jornada de ayer, pero a media sesión de repente el IBEX 35 ha reaccionado apoyándose en las fuertes subidas que llevamos toda la mañana habiendo en Ferrovial y en Técnicas Reunidas. Ambas han presentado sus resultados y los inversores los han valorado positivamente, lo contrario de lo que ocurre con Merlin Properties, que es el peor valor del IBEX 35 y además cae después de la dimisión del presidente del Consejo de Administración. También en el mercado continuo destacan distintas compañías, especialmente OHL. Bandazos en OHL que ha llegado a caer más de un 2%, luego se ha puesto a un positivo, ahora vuelve a caer otra vez después de anunciar unas pérdidas muy fuertes en el año 2016 y de reconocer que ha sido un año de malos resultados para la compañía en ese proceso de saneamiento. También ha dicho que en marzo va a dar los detalles del nuevo planteamiento dentro de su plan estratégico. Por tanto, los resultados empresariales son sin duda protagonistas en este último día de febrero. Avalancha de cuentas, por eso de que nuestro país parece que esperamos al último momento para hacer las cosas e interpretación por parte de los inversores de manera dispar pero con movimientos destacados dentro del IBEX y del mercado continuo. Fuera del plano empresarial tenemos que hablar de un protagonista indiscutible. En la jornada será Donald Trump y llegará ya con las bolsas europeas cerradas. A las 3 de la madrugada hora española hablará en su primera comparecencia. Ante el Congreso, después de ser elegido presidente, vamos a ver qué es lo que tiene que decir el presidente de Estados Unidos. De momento, sus últimas declaraciones en materia de incremento de gasto en defensa diciendo que quiere volver a ganar guerras. De nuevo han sido polémicas, pero vamos a ver qué es lo que tiene que decir Donald Trump y sobre todo qué novedades puede dar en el plano económico. Esto es lo más destacado a estas horas. El IBEX reacciona. Vamos a ver si la reacción le dura a lo largo de la jornada. Gracias. 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 Gracias.